... Continuamos en esta noche de miércoles, continuamos en esta edición del Vértice... ...Juan Francisco Martínez Carrasco, el director general de Durismo, director general de Litren... ...que ha sido el primer protagonista en esta noche analizando la situación de Durismo... ...analizando todas las líneas importantes en las que está trabajando el gobierno regional en materia de turismo... ...también con esa feria de Fitur que ha tenido lugar hace unos días y que también hemos analizado cuál ha sido su rendimiento. Como les decimos una noche en la que en este debate vamos a poner encima de la mesa en primer lugar la actualidad... ...la actualidad a nivel local, comarcal y sobre todo a nivel nacional porque ha respansado las fronteras de la región de Murcia... ...esos actos, ya los saben ustedes, actos que realizaron los ganaderos, algunos ganaderos con el asalto al Centro de Desarrollo Local... ...el pasado lunes, manifestación que se convocaba a los ganaderos y a las personas que trabajaban en el sector... ...por parte de la Paranal, por parte de las empresas, salían desde el huerto de la Rueda... ...que iban en manifestación, arrevesando la avenida Juan Carlos I, dirección al Centro de Desarrollo Local... ...donde se iba a desarrollar ese pleno en el que se iba a estudiar, a debatir, esa moción en la que, sobre todo, pues... ...se ponía encima de la mesa la necesidad de distanciar aún más las granjas, las macrogranjas de las zonas urbanas... ...de las zonas de colegios, de las zonas peatonales. El caso es que derivó en la entrada de algunos ganaderos insultando, profiriendo gritos, indicando que iban a quemar el edificio... ...que iban a matar a concejales, una situación dantesca, unas imágenes que todos ustedes ya han visto... ...y que, como decimos, pues se está abriendo a nivel nacional muchos telediarios, incluso a nivel internacional. Vamos a comenzar hablando de ese tema, si luego tenemos algo más de tiempo analizaremos otras cuestiones que nos deja el municipio de Lorca... ...y también la pandemia, como esa prórroga que hay de nuevo para la utilización de las mascarillas. Desde el Congreso, el Estado ha ampliado una vez más la utilización de las mascarillas. Pero, como les decimos, en primer lugar, crisis ganadera. Eso es morente, amiga. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Un placer. Bien, y felicito hoy día de la Candelaria a todas las puris y deseo que las monjas mercedarias hayan vendido muchos rollicos. A partir de mañana, los rollicos son para mañana. O que vendan mañana los rollicos de San Blas. Que vendan muchos rollicos, que esos vuelan en nada. Y para los vecinos de la pedanía de La Goya, que hoy es un día importante para ellos... ...la fiesta de la salud, la fiesta de La Candelaria. Que seguro que, bueno, hoy no habrán podido disfrutar de esa fiesta, como habitualmente lo hacen... ...debido a la situación de pandemia de COVID-19. Es un día importante para la pedanía lorquina. Pero que seguro que han podido disfrutar de esa misa de La Candelaria... ...y con la bendición de las embarazadas. Y seguro que lo han pasado realmente bien. Julián Gerencia, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Lo primero de todo, crisis ganadera. Porque vosotros habéis pertenecido, pertenecéis al ámbito político. Habéis tenido representación en el Ayuntamiento de Lorca, a nivel regional. Sois personas que habéis estado durante muchos años representando a los políticos... ...de uno y de otra formación. Y me gustaría que hicierais primero, Marisol, una valoración de esas imágenes... ...dantescas, de esas imágenes que se han estado viendo y que se siguen viendo. Se han producido ya algunas detenciones. Algunos se han entregado voluntariamente. Otros están arrepentidos. Pero bueno, que hay que... Es una situación muy lamentable. Realmente, apenas ver que volvemos a ser Lorca dristemente famosos. No solamente por las catástrofes que hemos tenido, la mala suerte de tener. Terremotos, riadas, carestías, determinadas carestías. Ahora, nuevamente, por algo que realmente se le ha ido de las manos al terreno político. Así, claro, hay que decirlo. Es absolutamente condenable el hecho, lo que ocurrió. Esa entrada por la fuerza de que, de alguna forma, se ha trascendido. Se ha hecho al Ayuntamiento. Pero también hay que decir que todas las problemas tienen un origen. Y entonces, las cosas para analizarlas, que es a lo que hemos venido, pues hay que trasladarlas al origen. ¿Y cuál es el origen de esta situación? Pues el origen de esta situación radica en que hay un acuerdo con el sector ganadero para adaptar a la convivencia entre las nuevas edificaciones y las granjas del porcino, que es aceptado, que es consensuado, en el 2020. Y ahora, nuevamente, llega una reforma en la normativa, donde hay unos procedimientos jurídicos administrativos que no entienden los ganaderos, no los entienden, que solicitan reunión con quien se lo pueda explicar antes de llegar a que la resolución del Pleno lo haga de obligado cumplimiento, y eso no ocurre. Entonces, hay una convocatoria a los partidos políticos. Lógicamente, el Partido Popular asistió a la convocatoria porque son concejales, porque están señalados por el pueblo con sus votos para que defiendan sus intereses y acuden. Entonces, en esa escucha no ha habido una buena política del resto del ayuntamiento, entiendo yo. Y lo voy a demostrar, porque esto es como la judicatura. La judicatura, todo el que va a examinarse de juez, se analiza todos los casos, cómo se resolvieron anteriormente. Ese es el examen. Los mismos actores, las mismas situaciones similares, los casos se resuelven igual. Y hay que ir a ver cómo se resolvieron. Y esa es la prueba del 9. Entonces, a alguien le ha faltado hacer ese análisis. Porque yo recuerdo en Lorca cuando el tema de la subestación y el traslado de las torres de electrificación del barrio de San Antonio ocasionó muchísimo trastorno y tenía a todos los vecinos del entorno, tanto de San Antonio, todo el entorno, estaban como muy alterados. Entonces, yo recuerdo que era entonces, lo recuerdo porque lo viví en primera persona, era portavoz del Partido Popular y yo recibí una llamada de teléfono. Y a mí me dijo un vecino, estamos pasando esto, en el ayuntamiento no se nos atienden, tenemos mucha preocupación. Y yo le dije, yo no voy a hablar con una persona sola, necesito conocer opinión de gente. Ah, pues no pasa nada porque nos reunimos en el local social y allí se le cuenta. Y entonces yo asistí con otra persona que me acompañó y cuando estábamos allí sentados y me estaban refiriendo el problema, se abrió la puerta y entró el alcalde a la sazón, Miguel Navarro, que es para descanse, entró con otra persona y traía unos planos. Entonces, abrió los planos y yo, claro, como era el alcalde, era mi alcalde, pues yo lo dejé explicarse. Y entonces explicó la solución de las torres. Allí mismo, allí mismo, lo cual yo agradecí enormemente en aquel momento y dije, esto es lo que se llama una brillante operación política. Antes de que el Partido Popular rentabilice el apoyo, lo soluciona el que está gobernando. Y lo hizo así. O sea, hay otros, igual, que funcionó igual, que fue el cable de alta tensión que iba de la sierra de Almenara, también que afectaba a la pedanía de Morata, que estaban también los vecinos muy alterados, y lo solucionó así. En fin, estas cosas, el político tiene que saber hacerlo, porque esa es la raíz. ¿Y ahora qué nos encontramos? Pues nos encontramos un conflicto de mucho cuidado. Primero, el orca, a nivel nacional, quedando como que nuestros tejidos ganaderos, pues son unos incívicos, son unas personas alteradas, que no respetan las normas. A nivel nacional, nos encontramos con que hay una acusación explícita del propio gobierno local a un partido político diciéndole que es el responsable de alentar esa revolución. Eso sí es realmente muy grave. Y luego, hay otra cuestión. El problema sigue sin solucionar. Y ahora sí hay que sentarse efectivamente con los ganaderos y explicarles despacio, despacio y con claridad a lo que tienen que entrar y luego negociarlo. Esa es la gestión política. No dar lugar a estas tensiones, no dar lugar a este estado de crispación. O sea, es absolutamente deleznable el hecho de violar cualquier norma. Absolutamente condenable, dicho por todas las personas que hemos estado en política y que yo conozco y que están identificadas como buenas políticas. Pero, de verdad, hay formas de hacer política. Y pasan por escuchar a los ciudadanos, por no someterlos. Vamos a ver, yo entré en la Asamblea Regional y había una crispación grandísima con la ley de pesca fluvial y caza silvestre. Tan fácil como meter una medida transitoria, en tanto no se estudiaba bien, algunos temas que ahí iban a hacer mucho daño. Y aquello se solucionó así. Estaban todos manifestados delante de la Asamblea Regional. Es que, ¿por qué hay que atormentar de esa forma e incidir más en la ansiedad de un sector que lo está pasando mal? Que tienen el sector, digamos, la demanda a la baja. Que, además, están teniendo que afrontar subidas importantísimas, como el 25% de la luz, el gas, la inflación, muchas cosas que van en su contra. Y es un tejido que acoge muchísimos, muchísimos puestos de trabajo. Entonces, todo esto necesita mucha atención. Y yo creo que ahora hay una oportunidad magnífica de llegar a acuerdos con ellos. Ahora, borrando lo que ha ocurrido. Porque, desde luego, se está analizando, desde mi punto de vista, desde una óptica sofística. Esto no aguanta un debate aristotélico de ninguna manera. Porque se están poniendo premisas que son falsas. Entonces, no se puede decir que el hombre es mortal, el gato es mortal y entonces el gato y el hombre son iguales. Porque eso es una conclusión falada. Eso no resiste ni siquiera un análisis aristotélico. Y se está utilizando. Y la gente no acaba de enterarse. ¿Y qué pasa? ¿Qué trasciende? A mí me han mandado muchísimo. Estoy diciendo, hombre, ¿qué os pasa a los lorquinos? Mira lo que está diciendo. Como si fuéramos seres incívicos, seres sanguíneos, que nos gusta la confrontación. No es verdad, no es verdad. Entonces, yo sufro. Estoy pasándolo mal. Porque me gusta la política muchísimo. Aunque no tenga ningún cargo, hablo como ciudadana de a pie. Julián Gerencia, valoración y ¿ha faltado diálogo político? Un momento. Yo creo que el tema no se puede pasar ya, pasar página y hablar de cuáles son las que presuntamente son las causas. Hablaremos de las causas. Vamos a tener un programa donde podemos hablar de todo. Pero el problema es que ha habido un deleznable asalto a la democracia y un deleznable asalto a las instituciones que nos representan a todos. ¿Qué tiene su raíz? Permíteme que yo continúe, yo he estado calladito. Perdona, ¿vale? Y además ha sido haciendo utilización de la fuerza. Esto es grave, no. Es gravísimo. Esa situación. No pongo ya más situación del por qué, del por qué no, del cómo, con el diálogo, como sea. ¿Vale? Pero lo que ha sucedido es un ataque democrático. Por tanto, yo condeno eso sin paliativos. Esa situación la condeno sin paliativos. Totalmente. Después puedo empezar ya a pensar por qué sucede esta situación que ha ocurrido de este asalto democrático. Pues ha ocurrido como consecuencia de los bulos. Uno, los bulos están corriendo diciendo las barbaridades que menos puede uno imaginarse. Las mentiras. Mentir interesadamente. Quien miente, quien miente, miente interesadamente para sí mismo e intenta manipular a los demás. Madre mía. Se vuelven a hacer más mentiras o medias mentiras que son, o medias verdades, que son peores que las mentiras. Toda esa situación, y además también, lo he dicho aquí en algún programa, se han producido también ciertas deslealtades institucionales. ¿Eso a dónde conlleva? Pues conlleva una falta de respeto hacia las instituciones. Ahí la tenemos. Conlleva una crispación social absurda. Absurda como demostraré yo también. Gran parte de las personas que iban, iban totalmente desinformadas. Desinformadas. Fu, fu, no. Vamos a ver. La situación era grave. Muy grave, muy grave. Y todos los partidos, todos los partidos, no, algunos partidos, lo sancionaron inmediatamente. Algunos partidos. El Partido Popular en Lorca, no. El Partido Popular, perdón, hizo una convocatoria, no, es que eso no es cierto, de verdad. Pero lo que tú decías a mí no me parecía tampoco cierto y me he callado. No, 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 pero es que hay una evidencia en la prensa. Me queda mucho todavía por hablar, igual que has hecho tú, ¿vale? Pero habla tú con verdad. Es verdad. Habla tú con verdad. Fulgencio O'Fini compareció ante los compañeros de esta casa, incluso algunos de siete regiones de Murcia, para dar su valoración de lo que había sucedido y condenarla. Otra cosa que luego, posteriormente, también dijo que apoyaba el sector. Hemos visto todo en la televisión ayer, en la 4, lo han puesto varias veces. Pero la 4, la 6. Y quedó, también, quedó con las vergüenzas al aire. No, no, un tuit, un tuit con su imagen, fue proyectado con su imagen, y con la imagen del Partido Popular donde se decía que el campo ha estallado contra las políticas del PSOE. Ha dicho basta, es decir, estaba justificando el mismo, ¿cómo se llama, Risto? Lo que solicita es una contundencia mayor, ¿no? Vamos a ver, no, no, contundencia, contundencia, total. Dijo que aquello es que había sido escrito antes de que sucediera. Cuando sucedió, tal y como Risto le demostró, a las dos menos cuarto de la tarde. A las dos menos cuarto de la tarde. Bueno, yo no voy a debatir con lo que dice la tele. Es justificable que los partidos políticos, Ciudadanos, Izquierda Unida, el PSOE, están pidiendo su dimisión. Como decía anteriormente, los manifestantes han sido engañados. Vamos a poner dos ejemplos. El presidente de la depo, Francisco Román, antes de ayer, es también entrevistado en la televisión. Y se le pregunta a Francisco Román, vamos a ver, ¿había un acuerdo? Sí. ¿Había un acuerdo firmado por todos los partidos políticos? Sí. ¿Por todos los representantes? Sí. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha cambiado para que ustedes hagan esta manifestación que ha terminado en esta situación? Mire usted, eso no lo sé. Porque eso es cosa de los técnicos. Y sin saberlo te vas a hacer una manifestación. Pero es más, sí, lo sigo. Uno de los manifestantes más destacados en el ataque ha salido públicamente diciendo, yo he ido desinformado. Yo he ido desinformado. Alguien ha informado mal. Y digo yo que si alguien ha informado mal, quien sea. Pues alguien tenía que haber informado bien antes. Antes tenía que haber informado bien. Alguien ha informado mal. Porque eso no tiene que ocurrir. Debe pagar esas mentiras. Claro, el que gobierna tiene que pararlo. Y esos bulos que provocan esta situación y esta mala imagen de Lorca. Esto es un acuerdo unánime después de un año de trabajo. Es casi de reconocer que quien ha estado 12 años intentándolo hacer y no lo ha conseguido, después no le guste que en un año otros lo hagan. Pero en un año se hizo y se llegó al acuerdo con la firma de todos los partidos, del Partido Popular también. Bien, ojo, pero esto solamente afecta al porcino. Ojo, porque iban ganaderos del caprino, del ovino, de todo, que no les afecta absolutamente para nada. A mí, Julián, perdona que te interrumpa, también me sorprende el que en el momento del asalto de los manifestantes, no todos, porque había unos 500 ganaderos, no hay que meter tampoco a todos los ganaderos en el mismo saco, sino que a los 20 o 30 que asaltaron el Centro de Desarrollo Local, me sorprende, porque creo que se estaba produciendo una reunión entre el alcalde de la ciudad y representantes de esos ganaderos para analizar y tratar la moción que tenían que debatir, se estaban analizando. O sea, ahí hubo alguna chispa que saltó y que motivó el que toda esa gente que estaba en la puerta, o los que entraron, porque tampoco es de entender, el que hay un representante que se está reuniendo, que yo me imagino que los de abajo sabrían que habría un representante arriba reuniéndose con el alcalde, digo yo, para tratar esa moción y para ver lo que se podía arreglar de esa moción, porque según, parece ser también desde lo que explican dentro de los ganaderos o algunos representantes de los ganaderos, que se había modificado algún apartado dentro de esa última moción en la que no estaban de acuerdo. Vamos a eso, vamos a eso. Y ahí es donde se genera quizás la crisis. Vamos, vamos, vamos a eso, sí, 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 vamos a eso, porque claro, supongo que el problema no vendrá por los 1.500 metros, ¿verdad?, de separación. No, parece ser que son otros temas medioambientales, en eso estaban de acuerdo. Por eso no estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, vale, vale. Y por los 500 metros, ¿cómo que no?, ¿cómo que no?, ¿cómo que no?, pues las peticiones que hay en contra son de que no sean 500 metros, sino que sean 100 metros y así sucesivamente. Y hay una legislación que regula, hay una legislación que regula. Pero claro, se habla de la incorporación de otros temas. Vale, vale, vamos a ellos, vamos a ellos, vamos a ellos. Es que yo tengo aquí un problema y es que yo no he estado allí, yo no he estado allí. Yo tampoco. No, entonces todos esos detalles que eso está por encima de lo que dice la prensa. Que son públicos y notorios. Pues yo le digo, y que si además viendo la moción... Pues entonces no es cierto que hayas podido leer, que el PP no condenó los actos, nada más lo dejaron salir del pleno. Vamos a analizar un punto importante que es la modificación de la moción en la que a lo mejor es de dónde viene la problemática. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a explicar el porqué, de dónde viene esa modificación de la moción. O lo voy a pasar y te lo voy a dejar para que lo tengas después para tu uso. ¿Cuál es el punto de crispación o cuál es la modificación que hay, Julián, que cree o que se considera que viene la política? Los ganaderos se reúnen para hacer la convocatoria, para hacer la convocatoria y resulta que en esa reunión asiste también el Partido Popular a una reunión para decidir qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer. Eso no se ha dicho en la prensa, esa información no está en la prensa. Se produjo el viernes una reunión en la que hubo representantes de Vox y del Partido Popular, el viernes por la noche. Ah, el viernes. Viernes por la noche. Claro, claro. Viernes por la noche. Un bocatoria que convoca a los ganaderos. Ya, ya. Claro. En un famoso restaurante. Hemos llegado a un acuerdo, ¿verdad?, que están todos de acuerdo en que no era por los metros, ni muchísimo menos. Bien, pues las normas de competencia exclusiva del ayuntamiento son exclusivamente por los metros, nada más. Vale, pues entonces será por otras leyes, ¿verdad?, de aplicación. Efectivamente, son otras leyes de carácter nacional, por ejemplo, la ley de aguas o de carácter regional. Bueno, ¿cuáles son esas leyes y esas normas? Pues voy a empezar por hablar exclusivamente, porque es más breve, de las que vienen del gobierno de España. La concentración hidrográfica del segura. Lo único que dice es que tengas en cuenta la ley de aguas. Punto. No creo que eso sea difícil de entender. La mancomunidad de los canales del Taibilla, el gobierno de España, lo único que dice, habla de los 500 metros hacia los canales y depósitos, razonablemente, ¿eh? Ojo, que si el agua de bebida llega a tener 50 miligramos de nitrato en suspensión, provoca la muerte. Mucho cuidado. Y 100 metros a las tuberías. Y la demarcación de carreteras, también, del gobierno de España, que dice, si hay que hacer alguna cosa y va a tocar alguna carretera, pídase permiso antes. ¿Y eso lo sabían los ganaderos antes de llegar a manifestarse? Ahí voy, ahí voy. Espera, espera, espera. ¿Se les había informado a los ganaderos a priori? Sí, viene la moción completa. Pues, ellos no lo sabían. Espera, 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 que en la reunión estuvo, como bien ha dicho Juan Francisco, que José Ángel, perdón, he cambiado el nombre hoy, José Ángel, estuvo el PP y Vox. Y digo yo, ¿no sería razonable que, siendo que 12 direcciones generales, 12 direcciones generales del gobierno del PP son los que hacen esta aportación de la legislación regional? Hubiera dicho, hubiera dicho, ojo, que lo que se aporta, que yo no estoy en contra de estas legislaciones, ni mucho menos, si esto es para todos. Pero no sería razonable que quien fue a esa reunión, es decir, Fulgencio Gil, se hubiera levantado y hubiera dicho, ojo, que lo que están ustedes debatiendo es una cosa normal y corriente. 12 direcciones generales del PP. ¿Qué? Eso es lo que hay que informar a los ganaderos. No, no, pero si no lo necesito, yo no estoy en la institución. Yo lo que deploro es la falta de información, que eso sí que me parece muy, muy democrático, muy democrático, el omitir información conciliadora y diálogo a personas que están en esa situación de poca seguridad. Hombre, claro. Pero, ¿cómo puedes decir eso? Pues, eso es lo que ha provocado la alteración. Pero si esto es público y en la moción… O sea, que cualquier persona que tiene una granja pequeñita está todo el día mirando para ver… No, para eso está Fulgencio Gil, que va a una asamblea… No, no, está el que gobierna, perdona. Y dice, oiga, que el PP, que el PP, que no el PSOE, que no, ni Izquierda Unida, ni Ciudadanos, no, 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 que el PP, el gobierno del PP… A ver, ¿cómo te lo puedo yo ahora explicar? Esto. Aquí está. Este es el motivo, ¿verdad? ¿No hemos dicho que lo de los metros estábamos de acuerdo? Lo de los metros estábamos de acuerdo, incluso en declaraciones, por leerte yo también, Julián, por leerte, Julián, perdona, declaraciones antes del pleno. La norma impedirá que se acerquen a menos de 1.500 metros de los núcleos urbanos de pedanías, de colegios o centros médicos. Pero, además, incluye nuevos requisitos urbanísticos y medioambientales. A lo que Francisco Román, el presidente de Adespo Lorca, ha dicho que las nuevas exigencias suponen una tomadura de pelo. Ahí es donde quizás está esa reunión que se estaba produciendo minutos antes del pleno para intentar limar esas modificaciones que se han producido cuando se produjo el asalto. Francisco Román, directo en televisión, que lo ha visto España entera, cuando le preguntaron cuáles fueron los detalles. Bueno, eso, los técnicos, bueno, pues aquí están. Pero eso no lo puede solucionar el Partido Popular, lo tiene que solucionar el que está gobernando. No, no, es que le están haciendo unas acusaciones de que han montado todo este problema el Partido Popular y eso no es cierto. Marisol, si lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo... Igual el Partido Popular está de acuerdo con el contenido de eso, que cabe. Pero cómo que a lo mejor, pero que tiene que estar de acuerdo el Partido Popular y el PSOE y Ciudadanos y todos, porque las leyes se hacen para que se cumplan. Pero no se hacen para utilizarlas, para utilizarlas y decirles a la gente... Pero cómo haces tú ese juicio de valor de que se ha utilizado eso para decirles a la gente. Pero cómo puedes hacer ese juicio de valor. Leamos también al acuerdo... No tiene ni idea. Que ha habido gente que se le ha dicho que va a perder su puesto de trabajo. La sexta y la cuatro. Vamos a avanzar, Marisol, vamos a avanzar, Marisol, porque también entiendo, Marisol, vamos a avanzar. Sí, responda, pero también entiendo, hay una parte del debate que creo que va a quedar muy clarita también y creo que los televidentes la están captando ya. Julián Gerencia incide en que a lo mejor ha habido cierta manipulación o ha habido engaño por parte de algunos representantes de algunos partidos políticos y Marisol Morente defiende que no, que eso no se ha producido nunca. No, no, yo lo que defiendo es que tienen un problema de desinformación y que el gobierno tiene la obligación política y legislativa de informar antes de ir a pleno para que no se produzcan este tipo de altercados. Eso es política. Lo que echa en falta es una reunión anterior del equipo de gobierno de Dios José Mateos por lo canadero. No digo que como consecuencia de eso, digo que eso es prioritario, que eso hay que hacerlo y que un buen político sabe que tiene que hacerlo. Entonces no te puedes esperar a que se estofen los temas. Eso se llama estofarse un tema, que se ha pasado de horno, que se ha pasado de calentamiento y eso hay que evitarlo, hay que evitarlo y eso lo sabe hacer un buen político. Es lo que estoy reclamando yo como ciudadana de a pie y porque apoyo al sector… Mira, yo he llegado a decir en reuniones cuando tenía cargos que no me molestaba el olor a cerdo. Tanto me gustaba el cerdo, tanto me gustaba que las personas que tuvieran trabajo que a mí no me molestaba ni el olor a cerdo. Que te daba lo mismo el metano, el metano te daba lo mismo y el amoníaco también te daba lo mismo y que la gente coja asma como consecuencia del amoníaco también te da lo mismo. Todo hay que hacerlo paulatinamente. Y que alguien no pueda vivir como consecuencia del metano, que es un gas, que no es un gas que no se ha hablado… No solamente que afecta… Yo me queda que decir una cosita de esto cuando tú… Es que hay una línea muy delgada y hay que a lo mejor entender la posición de parte de los ganaderos y hay que entender también parte de los ciudadanos. Es verdad que muchas veces el Lorca siempre se ha caracterizado por ese fuerte olor, ¿no? A Purín y a lo que hace referencia a Marisol de que, bueno, a mí no me molesta el que se huela a cerdo, que no se huela a Purín. Y en Saltinar del Mar huele a banca terriblemente. Hemos estado hablando con vecinos de algunas peranías, representantes de la plataforma, estos cebaderos, en los que tienen al lado de casa 40 metros, 1.500 cabezas de ganado. Pero yo estoy hablando de hace muchos años, ¿vale? Yo dije aquello hace muchos años. Y además te tengo que decir una cosa que he escrito hace muy poco. Lo que supone la incomodidad. En Minuto Crucial, espera, que escribí que es un artículo que se llama La medida y el depende. Eso en política es fundamental y sobre todo el momento. Porque depende de la medida y depende de los que intervienen y depende del momento. Yo dije aquello en aquel momento porque a las cosas no le puede dar un cambio radical, un giro copernicano porque lo destabilizas todo. Las cosas hay que hacerlas poquito a poco. El orden de las cosas natural existe, pero también hay un orden social que lo lleva a moverse. Pero tiene que hacerse poquito a poco, poquito a poco. Así es como íbamos ganando a las mujeres el lugar, ¿no? Que antes ni siquiera nos dejaban votar y ahora mira por dónde estamos. Yo aquí largando todo lo que puedo cada vez que me dais opinión. Entonces, esos son logros que se han ido haciendo poquito a poco. No de la noche a la mañana no votamos y ya estoy siendo presidenta del Gobierno. Eso no puede ser. Es ocasión de estabilización. Y ese es el trabajo político. El saber las medidas en cada momento y el que no sepa que se vaya a su casa. Y sobre todo que no cobre de los ciudadanos. Porque esto todo nos cuesta dinero. ¿Me explico? No, no, pero vamos a ver. Por ir avanzando también. Vamos a ver. El desacuerdo que hemos llegado, legislación del PP. ¿Vale? Pero es que tiene que ver eso. Si yo no he entrado... ¿Cómo que? Que yo, perdona, que no voy a entrar en el contenido del documento. No entro en eso porque no estoy en la institución. Marisol quiere incidir en que ha faltado diálogo político antes de la moción. ¿Pero cómo diálogo político? Pero si esto... ¿Sabes de dónde se saca esto? Si los canaderos están mal informados, es obligación del Gobierno informarles bien. José Ángel, tú, pues un año de negociación, ya me contarás. Vamos a ver, José Ángel. Tú, como medio de prensa, habrás visto el texto de la moción. Si lo lees, verás que todo esto está en el texto de la moción. Un momento, un momento, un momento. Que dice Fulgencio Gil que aquí no hay macrogranjas del porcino. Dice eso. Pues no está aquí Fulgencio Gil, no hables de él. No hables de Fulgencio, que no se puede defender. ¿Cómo que no? No, porque no se puede defender. No está bien. Dejamos que termine Julián Herencia. Dejamos que termine Julián Herencia. Hombre, habla cuando esté él y díselo. Vamos a ver. Dejamos que termine Julián Herencia. Yo no soy Fulgencio Gil. Este, el acuerdo, el acuerdo no afecta a las granjas actuales para nada. Ni afecta a nada que no sea el porcino. Mientras estaban negociando, se solicitaron algunas granjas, que algunas se autorizaron y otras se han quedado en stand-by hasta ver cuál es la puerta. ¿Cuántas cabezas se...? Pero, perdona, perdona. ¿Qué es lo que intentas aclararme a mí y a los telespectadores? Hay un problema que se ha suscitado porque se ha ejercido la fuerza y es la pregunta que nos ha hecho en un organismo pleno. Pero es que no me dejas hablar. No, no, claro que te dejo. Es que no quieres que hable. Es que no sé dónde vamos. Es que termine Julián. Pues déjame. Termina. Si es que llevas todo el tiempo diciendo lo mismo. No, no, no. Un momentito, venga. Te digo que cuando se habla de macrogranjas, ¿sabes cuál es el concepto de macrogranja? Ah, pues tú haces pedagogía. Lo que vas a hacer es pedagogía. ¿Qué es un concepto? Vale, vale. Tú déjame que yo haga la pedagogía que yo quiera. Venga, venga. Déjame. Cinco minutos y continúo. A mí es que no he venido aquí a hacer pedagogía, yo he venido aquí a hacer política. Las macrogranjas son aquellas explotaciones que sobrepasan de 2.000 cabezas. Bueno, la macrogranja es una forma de hablar porque en realidad eso no está considerado legalmente. Mira, mira la mano del primer moderado. O de 750 madres. Bien, se proponen también una serie de granjas que serían, unas están autorizadas, otras no, en ese periodo es cuando se han solicitado, pues para Doña Inés 14.730, una de 2.000, otra de 7.680 y otra de 4.150. Para la zarcilla de Ramos una de 2.000, otra de 6.000, otra de 4.510, en total 12.150. Para la campana una de 5.153. Para Río, nos suena Río, ¿verdad? Y los ciudadanos de Río en este tema. Un saludo de Río, a los que les saludamos de aquí de Comarca del Televisión. Un saludo. A todos. Una de 8.000 y otra de 7.200. En total 15.200. Y en COI una de 2.000. A lo que me refiero también… Bueno, eso no era pedagogía, perdona, eso era el desmontar la afirmación que Pulgencio Gil… Oye, yo no sé lo que ha dicho Pulgencio Gil. Eres tú el que le hace el seguimiento. Dilo cuando esté él, que él te pueda contestar. ¿Yo cómo te voy a contestar a esos datos? Por los clavos de Cristo, si yo no estoy en eso. Yo estoy en que como ciudadana lorquina, sin cargo, de a pie, de ploro, que estemos dando esta imagen, que alguien no lo haya cortado a tiempo y reclame una figura política capaz de enfriar un tema que se ha estofado. Eso es lo que estoy reclamando y lo que reclama la mayoría de la gente con la que he hablado y no está metida en política y está un poco harta de los políticos, también hay que decirlo, porque no los llevan a soluciones. Lo único que están haciendo es crear un tejido que les dure para cuatro años y en los cuatro años para que me voten otra vez. Y se acabó. Y eso la gente lo sabe. Y están muy quemados, de verdad. O sea, hay que recuperar la figura política como persona formada, entregada y mientras más cargo, más servicio, menos coche oficial, menos podium, más suelo, más tierra, más conferencia, más reuniones, más agacharse, más agacharse ante las peticiones ciudadanas y saber valorar. Pues con más bulos, más mentiras, más mediaverdades, con eso lo único que sabes es aportar crisis. ¿Pero a quién estás acusando de bulo? ¿Estás acusando de alguien de bulo? ¿Quién los haga? ¿Quién los haga? Al aire no hagas acusaciones al aire. No, no, estoy diciendo... Los bulos están en la calle, las mentiras también. Ya había quedado atrás el tema de los bulos y también la, puesta encima de la mesa, la exposición de Marisol Morente. Bueno, creo que mi exposición ha quedado clara. Ha quedado clara, ha quedado muy clara. Que deploro cualquier manifestación violenta y no justifico para nada el que eso haya ocurrido. Vamos al siguiente, que me das pie al siguiente tema. Detenidos otros tres ganaderos por el asalto al Pleno Municipal. Se han entregado tres ganaderos más por ese asalto, además del que ya se había entregado. Atención, porque podían ser investigados por delitos. Se siguen produciendo también más investigaciones y podían ser acusados de delitos como atentado a la autoridad, amenazas, psicoacciones y también desórdenes públicos. De hecho, el ayuntamiento, en un comunicado que ha emitido esta mañana, se va a personal en la investigación del asalto violento en el Pleno realizado por el Grupo Manifestante del Sector Porcino. A lo que Vox ha solicitado, que esta es la siguiente cuestión que yo pongo encima de la mesa, Vox solicita al ayuntamiento que no tome medidas contra los ganaderos. Que se han dejado llevar también por la situación en la que están viviendo, aumento de materias primas, que han llegado a una situación límite y que muchos de ellos han actuado de una forma en la que no querían actuar. ¿Sanción fuerte, castigo ejemplar? Sí. ¿Sanción fuerte, castigo ejemplar? No. ¿Qué proponéis? No me corresponde a mí. Y hasta ahí podríamos llegar. No, ¿qué opináis? Que yo vaya a decir ni pío en esa situación. En esa situación, nada. No, no, es la policía la que primero tiene que investigarlo, hacer su informe, llevárselo al juez. Supongo que la fiscalía, digo yo, que actuará. Entendéis. Y ese poder del Estado es el que funciona ahora, no es el ayuntamiento. Allí tenemos el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y ahora le toca la función al judicial. Y hasta ahí podríamos llegar que yo vaya a decir cuál es la condena, si tiene que ser fuerte o no fuerte. Pero se está avanzando con algunos cargos municipales. La gravedad de lo que han hecho, los artículos que están infringiendo, ya los están dando concejales, que ni son letrados siquiera por los clavos de Cristo. Eso es un desabito. Deja la justicia que tú lo acabas de decir. Pero no está ocurriendo. Perdona, estas personas que son conscientes de lo que han hecho que va contra la más estricta ortodoxia social, son conscientes. Algunos están incluso disculpando. Yo no lo estoy disculpando. He dicho que condeno plenamente, pero lo que no voy a hacer es adelantarme a la opinión y a la sentencia jurídica. Exacto. A las leyes. Exacto. A las leyes. Pero un concejal no puede adelantarse y enumerar las leyes que se están infringiendo. Hago la pregunta de otra forma. Enumerarla, sí, hace la sentencia, ¿no? ¿Cómo? Hombre, eso es condicionar una sentencia por los clavos de Cristo. ¿Cómo? ¿Que un juez se condiciona por eso? Hago la pregunta. No, no estoy siendo el juez, estoy siendo concejal. Es que los concejales no son jueces. Hago la pregunta de otra forma. Julián Marisol, hago la pregunta de otra forma. ¿Entendéis el que Vox solicite el que no haya castigo para estas personas? Vamos a ver. ¿Que se han dejado llevar a lo mejor por la tensión que se está viviendo en ese momento? Yo viví, lamentablemente, lo comentaba antes de empezar el programa, viví lamentablemente la situación del acoso que hubo en la Asamblea Regional y que fue famosa en España entera. En aquella situación, los manifestantes no llegaron a entrar en la Asamblea. Hubo lanzamiento de elementos metálicos, de cosas, en fin, pero no llegaron nunca a introducirse dentro de la Asamblea en ninguna de las dos ocasiones en las que se manifestaron. Aquí sí. Aquí sí. ¿Se han agredido a policía? Han pasado por encima de ellos. ¿Han empujado? ¿No han visto la televisión? ¿Se ha roto algo en el ayuntamiento? ¿Se ha hecho algún acto vandálico dentro del ayuntamiento? Marisol no ha visto la televisión, pues tú has visto lo que yo. Vamos a ver, yo lo que sí he hecho al menos en Vox es que no se haya disculpado. Marisol, déjame que termine. Yo lo que digo es que efectivamente que termine, que entraron dentro, entraron por la fuerza. Eso ya lo hemos dicho. Os vamos a matar, os vamos a matar, vamos a quemar el edificio con vosotros dentro. Y insultaron, insultaron dentro, dentro. Bueno, al final te pones fuera y empiezan a gritar y nadie sabe quién lo ha dicho. No, no. Allí entraron y empujaron y, en fin, los policías, el bolso, el soberano, en el caso. Vaya, esto es una situación grave. Eso es la justicia. Esto es una situación grave. Que lo ponga en contexto la justicia y que ellos valoren. Esto es una situación grave. No nos corresponde a nosotros, de verdad. Y en esta situación grave de ataque, nada más y nada menos que a la democracia y a las instituciones democráticas, el ayuntamiento no puede iniquirse. No digo que el ayuntamiento vaya a condenar, no condenar. No, 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 no. Ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Hasta ahí podemos llegar. Ni decir, para nada, para nada. Eso lo hará un juez. Lo hará un juez. Pero no puede inhibirse. Pero bueno, si es que una cosa es, ya estamos otra vez con la medida, una cosa es inhibirse y otra cosa es adelantar los artículos que se han infringido, que lo he oído yo a medio día. Sí, sí, sí. Se han infringido el artículo no sé qué de lo penal. El otro tal. Eso ha dicho por una concejal. Pero si eso lo está diciendo toda la prensa. Marisol, toda la prensa. ¿Eso es condicionar el juicio? Marisol, hombre, claro. No, pero un juez no se condiciona por eso. ¿Ah, no? ¿Cómo se va a condicionar un juez por eso? Lo está diciendo toda la prensa y toda la televisión. Toda la prensa escrita y de televisión y de radio. Estamos viendo también los momentos que, bueno, pues captados por las cámaras de los compañeros de Comarcal de la Televisión, en la que Gloria Martín, concejal de Izquierda Unidad Verde, se encara con Carmen Menduña, la portavoz de Vox. E Isidro Avellán, pues se está separando y está intentando decalmar un poquito los ánimos porque también una vez que se había suspendido el pleno, porque la Policía Nacional y la Policía Local habían dado instrucciones de que no se podía garantizar la seguridad de los presentes dentro del edificio, pues se produjeron también esos momentos de tensión, incluso con algunos de los afectados de las plataformas que estábamos comentando y que estaban allí pendientes de analizar también lo que estaba pasando en ese pleno que se iba a llevar a cabo. Por finalizar, una reseña muy pequeñita y cambiamos de asunto, si os parece, si os queda algo por apuntar. Pues solamente a mí me queda el manifestar, el expresar mi deseo, pero ferviente, de que haya una reunión con los ganaderos y que la imagen que proyectemos desde Lorca sea de diálogo, de consenso y de que el sector ganadero está apoyado por los dirigentes porque son una fuente de generación de empleo y de riqueza enorme. Y entonces eso realmente tiene que prevalecer por cualquier otra circunstancia ulterior que haya podido pasar, que también he deplorado desde el principio. Se ha confirmado también por parte del alcalde que se va a producir una reunión con los representantes de los ganaderos. Se ha confirmado también por parte del alcalde. El diálogo en estos momentos es lo que marca todo, pero todo en la política local. Pero reconoce que este tema se ha estofado, se tenía que haber dialogado antes. Se ha estofado. Estofado es que se ha pasado de… vamos a ver. Pero ¿a quién se le ha pasado? Es una metáfora. Pero ¿a quién se le ha pasado? Ha faltado reuniones informativas del que gobierna. ¿Qué dice? Un año. Marisol, hablas… ¿Un año? ¿Entonces por qué no sabían nada los ganaderos? Un año. Confirma. Confirma. Confirma de todos. Eso no es cierto. Marisol, no le demos vuelta a lo que no la tiene. No, no. Los ganaderos están allí porque tienen mucha incertidumbre. Pero Marisol, venía a decir ahora… ¿Verdad que hacían los ganaderos allí en la puerta del ayuntamiento? Marisol, otra vez, Marisol, antes del pleno… El pleno se… ¿Quién los llevó allí? Marisol… ¿Qué motivo los llevó allí? Julián. ¿Qué motivo? Este. ¿No habéis dicho que este? ¿Y por qué no se les ha explicado bien eso antes? Que la normativa del PP… Pero por qué… Este. De quien sea. Pero por qué no se les ha explicado antes. De quien sea, no. De quien es. De quien es. Ya que se piden responsabilidades… ¿De qué no las pido por esto? Yo creo que la ley hay que aplicarla. Pero ya que se pide a alguien, que se sepa de quién. Pues, en realidad, nadie les impide luego hacer otra manifestación en otro sitio. O sea, si están autorizadas… Doce direcciones… Es el derecho a manifestarse. Doce direcciones generales. La de medio ambiente, la de medio natural, etcétera. Doce. Doce. ¿Para qué voy a aburrir con eso? Bueno, se convocará una nueva reunión de la mesa de la ganadería con carácter previo a la celebración del Pleno, cuya fecha está aún por fijar, que pone manifiesto, dicen los socialistas, el compromiso con él, el diálogo y el consenso del equipo de gobierno. Asunto zanjado, tema de ganadería. Ahora, aquí en esta mesa, todavía aseguro que los servicios informativos de esta casa estarán debidamente informados de lo que va a pasar y de lo que está sucediendo, sobre todo con las personas que se están entregando. Tres personas más detenidas, a las que hay que sumar a la de ayer y de las que estaremos muy pendientes de cuál es el proceso. Otro de los asuntos, vamos a hablar de pandemia. El pasado miércoles no hablábamos de la situación COVID-19, la incidencia está remitiendo y ayer también se aprobaba de nuevo la prórroga de uso de la mascarilla. ¿Pero en la calle? En la calle, en la calle. En la calle, en la calle, en la mascarilla, se prorroga. Uso de la mascarilla se prorroga en la calle, porque iba a solapada, también ha generado mucha controversia, ha generado también mucha polémica, porque iba a solapada al aumento de la paga de los pensionistas. Entonces, si se votaba que no, se votaba también que no el aumento de la paga. Había algunos partidos políticos, algunos portavoces de fuerzas políticas que sí se opusieron y votaron que no, pero la mayoría salió que sí para no privar precisamente de ese aumento salarial a los pensionistas. ¿Qué os parece que continuemos de nuevo con mascarilla en la situación epidemiológica que tenemos? Yo creo que según el nivel de vacunación que hay ya en Lorca con tercera dosis, y dado que la mascarilla también produce, tiene también sus consecuencias en la salud, o sea que no se está. En los espacios abiertos y donde se puede mantener la distancia, pues yo creo que ya se podía uno quitar la mascarilla. Pero vamos, es una opinión mía que no carece de estudio epidemiológico. Yo, es una opinión personal, ¿no?, que es lo que se me pide. Y por otra parte, pues en los espacios cerrados, indispensable hasta que no… ahí sí que lo entiendo, porque eso está en el aerosol y la concentración puede ser mayor y puede ser. Pero vamos, yo ahora mismo de verdad considero, puesto que ya se han abierto también un poquito la mano con los temas de los horarios y tal, que en la calle debería de permitirse ir sin mascarilla. Portugal puso fin a la mascarilla hace varios años meses, Francia, Reino Unido y Dinamarca han estado durante estas semanas. Yo estoy hinchado, yo estoy hinchado de la mascarilla, ¿verdad? Y eso que llevo las tres dosis, he pasado el COVID y se supone que ahora soy más inmune, ¿verdad? Y no contagio ni me contagian. Pero aún así… Eso del certificado COVID también ahora, eso de las tres vacunas, ahora también genera polémica, porque la región de Murcia se vuelve a solicitar el certificado COVID, pero claro, hay personas que han pasado el COVID y hasta dentro de cinco meses se le ha caducado y no lo pueden presentar. Europa ya empieza a no pedirlo, eso ya empieza a ser pasado. Y la mascarilla va a ser muy pronto pasado también porque la curva empieza a bajar. Y claro, cuando empiece la curva a bajar, pues ya sabemos que vamos a dejar de llevarla. A mí me molesta mucho llevarla, francamente, me molesta muchísimo. Sobre todo ahora hay que llevar una FP2, una FP3… Tiene también consecuencias psicológicas importantes. No solamente la molestia física que podamos tener, sino que al no vernos, nosotros somos celos sociales, hemos nacido así y necesitamos la comunicación, la comunicación no verbal es muy importante, la comunicación gestual es muy importante y estamos llegando en la calle a evitar ese diálogo entre las personas, que nos une, que nos fortalece, que nos anima, que nos levanta el ánimo, porque con la mascarilla somos impersonales. Mucha gente la expresión de los ojos solamente no define tu estado de ánimo y no sabemos si ríen, si lloran, si tal. Nos ha ayudado mucho a que nos conozcamos solamente por los ojos y nos saludamos y nos seguimos relacionando. Y a las mujeres que tenéis unos ojos bonitos, pues os destacan mucho más. Gracias, no es verdad, pero muchas gracias. El caso es que yo en algunas reuniones que he tenido, he conocido a esas personas en ese momento con la mascarilla puesta, pues antes de irme le he dicho, por favor, quírate un segundo, porque quiero tener tu imagen, es que si no, yo donde te vea sin mascarilla es que no te voy a saludar. Otra cosa es que personas que conozco de siempre con la mascarilla las puede identificar, pero los que te presentan de nuevo, cuando tú te imaginas el resto de la cara en función de los ojos y no tiene nada que ver cuando se la quita. No, no, yo lo que he dicho siempre es que a mí las mascarillas me sientan estupendas. Nada que ver. A mí me sientan estupendas. Aunque dicen que los ojos es el corazón del alma, ¿no? No, no, pero cuando me quito todo esto no me capé, rejuvenezco muchísimo. Porque yo me río con los ojos, entonces solo se me ven patas de gallo, entonces yo quiero que se me vea la boca. En cuestión también de, es algo contradictorio, ¿no? Porque se están cada vez ampliando mucho más los aforos dentro ya de establecimientos, de nuevo los aforos al aire libre también vuelven a empezar a ser ya prepandémicos, no al 100%, pero sí 75, 80, 90%, y parece algo contradictorio el llevar el uso de la mascarilla, pero bueno, se ha prorrogado, se continúa con el uso de la mascarilla. Lo que si hay algunos países europeos lo que están obligando, España es verdad que es uno de los países donde la tasa de vacunación es más elevada, estamos hablando ya de que muchas personas tienen la tercera dosis ya y por lo tanto la pauta completa, y de hecho hay laboratorios como el de Pfizer que ya incluso pues están dando noticias inminentes de que para los menores de 5 años ya tienen la vacunación prácticamente preparada. Pero hay otros países, como este caso de Austria o de Italia, porque parece que hay a lo mejor más reticencia a la hora de inocularse la vacuna, que están obligando a sus ciudadanos a vacunarse, eso lo entendéis, van a imponer multas de entre 600 y 3.000 euros. Para eso hay que sufrir. Porque hay muchos negacionistas y eso impide que… Claro, hay muchos negacionistas y eso aquellos que cumplen o que bajo su perspectiva cumplen, pues les molesta mucho que los negacionistas sean un riesgo para su salud. Nadie le niega el derecho a los negacionistas. Es el ejemplo que nos ha dado Nadal. Pero claro, tiene que estar en otro sitio. Nadal nos ha dado un ejemplo vacunado. Nadal le ha dado un ejemplo en todo. Fantástico, es un crack. Es un tentativo crack. ¿Qué le vamos a decir a nosotros? No tanto para yo con eso. Estamos también preocupados porque, claro, la variante sigilosa que está asomando, que ya hay algunos casos, no sabemos si nos protege la vacuna contra… Pero por contra hay una noticia positiva que es que la nuestra, la fabricada en España, parece ser que tiene la posibilidad de inmunizarnos contra cualquier variante, con lo cual eso sería genial porque nos va a dejar permitir una vida más o menos normalizada. También es verdad que, según los estudios y con todos los protocolos que llevan, hasta 2023 parece que no va a llegar la española. Es verdad que sí tiene esas ventajas, pero hasta 2023… Un año nos quedaría. Un añito nos quedaría. Pero bueno, después de todo lo que ya hemos pasado… Bueno, es que para ti un año no es nada, para mí son muchos. Claro. También es verdad, también es 12 meses. Para los que me quedan, son muchos. Sí, señor. Para ti el año que viene sí es como este, pero para el año que viene ya empieza a pesar más. A mí me quitan un año y me han hecho poco más. Empieza a pesar más. Que empiezan ya la situación… Para el año que viene tú terminas el maratón y, sin embargo, yo haré 3 kilómetros menos. El caso, para finalizar, porque nos queda muy poquito tiempo, queda también otro asunto encima de la mesa, aparte de las vacunaciones. Bueno, ya saben que también han quitado la limitación horaria para los sectores no esenciales. Si estaba limitada a la una de la madrugada, pues ya el ocio, el turismo y demás, lo que es la hostelería, lo que es la restauración, pues ya puede… Turismo no, hostelería y restauración ya puede a partir de la una también abrir. Que declaraciones de hostelor, de la patronal de hosteleros Lorquina, Francisco Jesús Avellaneda, su presidente, ha sido contundente. Y claro, diciembre y enero, los peores meses de la historia, con gran pérdida y sobre todo con pérdida también de puestos de trabajo. Algunas personas se extrañan porque, claro, 12 fallecimientos en el día… Hoy ha sido un miércoles enero. Lo que pasa es que es la cola, es la cola de la curva. 12 fallecimientos, es verdad. Y es verdad que de los 12, 9 eran de edades de 80 en adelante. Y el 70% estaba vacunado. No vacunado. Digo, perdón, no vacunado, pero que han fallecido. No vacunado. 70% no vacunados son datos que están llegando desde el Servicio Municipal de Salud y que de ahí el que una y otra vez las autoridades sanitarias, los políticos, todos estemos concienciando en que hay que vacunar a la población y que sobre todo los que no se hayan vacunado que se vacunen. Cerramos con un asunto. Es que hay muchas personas y personas que están un poquito preocupadas porque la reacción de la vacuna les ha producido paredes y eso está comprobado. Y en algunos la mielitis, que son dos males bastante, a nivel neurológico, bastante delicados. Pero muchísimo mejor eso que ir a una UCI y las consecuencias que hay que afrontar de rehabilitación después. Si es que sales de la UCI. Cinco minutos porque quiero una valoración muy rápida de cada uno de los contertulios. Además, era uno de los temas que se iba a llevar a moción en el Pleno del Ayuntamiento, que finalmente no se pudo celebrar por lo que todos ustedes ya saben. Ciudadanos, pide a la comunidad trasladar a Lorca la sede de la Consejería de Agricultura. Julián. Hombre, yo he trabajado siempre en Agricultura, ¿verdad? Soy técnico en Agricultura y mis especialidades están en Agricultura. Y... ¿qué te voy a decir? Pues que yo vería de maravilla que si hubiese... Pero han dado la ubicación también, ¿no? En la Cámara Agraria. Lo que era la Cámara Agraria. Vamos a ver. Que Izquierda Unida Verde, Espedos Sosa, a los pocos días indicó que era una moción que ellos ya habían presentado muchos años y que habían puesto encima. Yo entiendo que ellos lo que piden, quiero entenderlo, vaya. Puedo equivocarme, lo que quieren es que se descentralice el Gobierno, vale. Para Cartagena dicen que vaya turismo y para Lorca que venga agricultura. Pues a mí me parece bien, si ellos lo tienen estudiado y les parece bien, me parece magnífico. También es verdad que somos una comunidad uniprovincial y entonces la descentralización no tiene tanta importancia como en una comunidad que fuera multiprovincial. Pero la aportación que ellos dan me parece de maravilla. Hombre, que se ubique en la Cámara Agraria, pues supongo que ese sería el lugar donde estaría el despacho del consejero y poco más, ¿no? Porque aquello tiene la amplitud que tiene. Cuando hablan de trasladar todos los servicios de agricultura, pues supongo que estarán pensando en más sitios, incluso en el centro de capacitación, en la CICEA, vaya. Y en más sitios, ¿verdad?, donde puedan ir ubicándose. A mí no me parece mal esa descentralización y que se acerquen los servicios a todas partes. Pues muy bien. Marisol, para terminar. Yo creo que administrativamente no es operativo. Es excesiva. Hablábamos de la medida. Esto me parece una excesiva atomización que conllevaría siempre una duplicidad de servicios debido al control que tendría que ejercer la comunidad. Con lo cual, no me parece que eso sea para agilizar los servicios, ni muchísimo menos. Otra cosa es que se pueda externalizar algunos de los servicios que dependen solamente… Pues si está hecho, no hay nada más que hablar. Porque eso se hizo cuando la ley de la defensa de la autonomía, que se llama así, de la dependencia del mayor. Entonces, ahí sí que se combino en que el ayuntamiento tenía más facilidad y más cercanía para hacer expedientes de valoración. La oficina agraria se llama oficina comarcal agraria y acoge todos los servicios veterinarios, agrícolas… No es necesario, es un gasto innecesario que no produce beneficio, sino duplicidades y atomización. Marisol Morente, muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más. A ti, y siempre discúlpame, que esta mano me tiene loca. Son debates acalorados que de vez en cuando se producen, pero no pasamos de la palabra, que no hay que pasar de la palabra, hay que discutir, hay que analizar, hay que hablar, pero no hay que pasar de la palabra. Muchísimas gracias, Marisol, un placer. Julián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, José Ángel. Perdón por haberte cambiado el nombre. Nada, no pasa nada. Son gadgets del oficio, gadgets del oficio y cosas del directo. Una noche más. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en el Vértice en Comarcal Televisión. Continúan la aprobación de esta casa. Que pasen una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!